Hola a todos, un saludo bien fuerte desde Maimón, donde acabamos de tener una reunión para ver cómo dar los primeros pasos para la implantación del plan estratégico que hemos elaborado en estos últimos meses. De esta reunión, pues Miguel Ángel, nos cuentas algunas conclusiones que hemos sacado. Claro que sí, claro que sí. Hola a todos. Bueno, pues ha sido una reunión muy interesante en la que hemos abordado tres aspectos fundamentales para seguir la implantación de nuestro plan estratégico hacia 2024. Esos aspectos han pasado primero por la importancia que tenemos que darle a la comunicación del plan, porque ha sido un plan que realmente lo hemos vivido con ilusión desde que empezamos a proyectarlo y nos parecía muy interesante la forma de cómo hay que comunicar ese plan, de cómo hacer que todas las personas que vivimos en la provincia maritameterránea hagan suyo ese plan. Después, otro aspecto, aparte de la comunicación del plan, ha sido la creación de un equipo de seguimiento de ese plan importante, tanto proyectar como conseguir que ese plan tenga un seguimiento, un control en su consecución. Y, bueno, también hemos discutido sobre cuáles serían las funciones propias de ese equipo, que fundamentalmente es un equipo de acompañamiento, más que de control, un equipo de acompañamiento que ayude realmente a los distintos responsables de los equipos a llevar a cabo sus proyectos para la consecución de los escenarios de futuro. Más adelante os comunicaremos más concreciones de estas conclusiones que Miguel Ángel nos explicaba. Lo que sí que os invitamos desde ya es a que este plan estratégico que entre todos hemos elaborado, pues os invitamos a que entre todos lo llevemos adelante. Ahora. Ahora es el momento. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo.